Bueno chat, llegó el momento en las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No dura el golpe, no existe el miedo Quita del polvo, ponte de pie y vuelves alrededor Y la presión se siente Espera en ti, su gente Quiero por todo y todo por ello Porque esto es África